La Gallina Turuleta Iban en un auto viejo, muy contentos como amigos La función va a empezar, su sanidad va también, no se la quiere perder Amigo Miliki, gracias por cantarnos, gracias por ser como, mucho más feliz de contigo Amigo Miliki, super guay amigo, todos te queremos, porque siempre estás con nosotros Amigo Miliki, eres formidable, todos nos reímos, campeón de la simpatía Amigo Miliki, por favor no cambies, todos te queremos Muchos niños se divierten cuando cuentan mil historias Aventuras de vaqueros, de piratas y tesoros Una fiesta en cualquier parte, regalando tu sonrisa La función va a empezar, todos preparados ya, no se la quieren perder Amigo Miliki, gracias por cantarnos, gracias por ser como, mucho más feliz de contigo Amigo Miliki, super guay amigo, todos te queremos, porque siempre estás con nosotros Amigo Miliki, eres formidable, todos nos reímos, campeón de la simpatía Amigo Miliki, por favor no cambies, todos te queremos Amigo Miliki, eres formidable, todos nos reímos, campeón de la simpatía Amigo Miliki, por favor no cambies, todos te queremos Amigo Miliki, gracias por cantarnos, gracias porque somos, mucho más felices de contigo Amigo Miliki, super guay amigo, todos te queremos, porque siempre estás con nosotros Amigo Miliki, eres formidable, todos nos reímos, campeón de la simpatía Amigo Miliki, por favor no cambies, todos te queremos